Como sabes, esto es un euro. El euro que te gastas en un café o en una caña. O el euro que quizá llevarías en el bolsillo de tu pantalón. Un euro que algunos días añades a tu menú para hacerlo un poco más grande. Esta pequeña moneda, sin embargo, es asombrosamente grande. Puede hacer que un niño hospitalizado sea un poco más feliz. Y ayudar a su familia. Que enfermos de cáncer reciban asesoramiento y apoyo durante el tratamiento. O lo que tú quieras que haga. Porque en Timing también hay espacio para poner en marcha tu propia causa. Puedes participar aportando un euro al mes en cualquiera de las causas que encontrarás en Timing. Un euro que te garantizamos llegará íntegro. Puedes poner en marcha la iniciativa que consideres importante. Y puedes difundir este vídeo y nuestra web en tu página de Facebook, en Twitter y donde quieras. O puedes hacerlo todo. Necesitamos este euro. Y te necesitamos a ti. Entra e infórmate en Timing.net barra landing barra Everest. Te estamos esperando. Timing. Fundación Everest. Trabajos. Trabajos. Trabajos.